Hola que tal amigos como estan? Con Joel que dice que esta improvisando Ando, saludos a toda la bandita Vean el canal esta en youtube Cierto o no? Saludos de Moisísima Mola, el Adolfo Adios bandota Bueno amigos Rápidamente les platico de que va el video Me vine a la apertura De la vaca Que esta ubicada En la segunda parte De parque Tepeyac Pegado al Liverpool Aquí miren como era una apertura Hicieron un preregistro El cual no respetaron de todo Ya que hicieron dos filas Una para los que iban llegando Y una para los que reservamos Y no terminaban de atender a nadie Yo creo que lo lógico Era pasar primero a todos los que ya tenían Reservas pero no lo hicieron Estaba Hecho un caos ahí La verdad es que empezaron bastante mal Pero bueno Se logró Se pudo Se consiguió En tramos Y el lugar Así así de primera Sinceramente No me sorprendió Parecía la casa de Toño Había muchísima gente Y los que atienden Iban y venían Corrían como locos Bueno se entiende Tenían a full de trabajo La barra de bebidas alcohólicas Ni se diga Pero en sí que es la vaca Pues este changarrito Presume de tener El buffet más grande de México Con 500 millones de platillos diferentes Nada no es cierto Viejo payaso exagerado Pero sí Sí tienen muchísimos platillos Y nos comentaron Que agregaron todavía más La verdad es que la presentación Estaba muy coqueta Muy guapa Muy elegante Me sentía yo como en esos Como en esos restaurantes All fun inclusive De esos que vemos allá en el Caribe Que tú agarras Y no sabes ni qué escoger Pero bueno Realmente Sí Sí había bastante variedad Para todo tipo de gusto O sea si tú tienes antojos De varias cosas Y entrando a este buffet Puedes matar Unos buenos pájaros De un solo tiro Porque realmente hay Para gente que come carne Y gente que no come carne De todo De todo Hay de todo Sí está muy extenso El menú Ahí nosotros éramos varios Nos obsequiaron Un par de chamorros De los cuales yo me enteré Ya casi que se estaban acabando Pero alcancé a sacar Un taco de ese hueso Le puse su cebolla Su salsa A mí me gusta Con bastantísimo limón Y miren cómo se me escurre ahí Y no Santo Dios Señor Jesucristo Redentor Que moriste Por mis pecados Gula Esta vez Estaba realmente Riquísimo Ese chamorro Y yo casi no soy De comer puerco Empecé Con dos tipos De chorizo Un poco de costilla Puré de papa Y una mini variedad De maquis Para probar Ahora sí que De todo un poco Dije Demonios Maldiablo Que me de diarrea No me importa Yo vine a meterme de todo El puré estaba Pues estaba bueno Y ya Pero el chorizo Sí estaba Muy rico Estaba bastante rico De hecho Luego entonces Agarré el pedacito De costilla Que me pedí Bueno Que me dieron Los que lo sirven Ahí están conscientes De que quieres probar De todo Y te dan porciones Pequeñas Si quieres más Obviamente Vuelves a pedir O le dices Dame más Pero sí estaba Muy rico Después Los maquis Unos No me decían Gran cosa Otros estaban Muy ricos La verdad Y para mi Segunda vuelta O no sé cuál Vuelta era ya Agarré una empanada De cangrejo Un burrito De rechera Y un maqui De coco Nunca había visto Uno de coco Pero la verdad No me dijo Nada No fue tan relevante Luego agarré El burrito De ranchera Y agárrate fuerte De tu silla Y este Si me hizo sentir En las nubes Estaba Glorioso Su sabor Luego Esta empanadita Que la neta No la recomiendo Está muy masuda Y no está tan buena Para no pasarme La comida Brincos Me pedí Una bebida De mango Con alcohol Cuyo nombre No recuerdo Para continuar Me pedí Una poderosísima Cangreburger Siendo honestos En estas alturas Del partido Yo ya estaba Perdiendo la batalla Ya me sentía Que llegó A mi fin Pero estaba Tan Tan Deliciosa Esa Cangreburger Yo dije No Esta si viene El mismísimo Hubo esponja En persona Prepararla Está increíble Me la cabé En el video No se ve Pero si me di Un buen ratito Como una media hora Para reposar Ya estaba yo Muy satisfecho Y también Tienen postres A más No poder A montones Así es que Por una parte Tú dices Híjole Ya no puedo Pero por otra Dices Ni modo Que deje ir Esta oportunidad Así es que Aquí En este punto De las circunstancias Uno debe De escoger Muy sabiamente Que es Lo último Que va A llevar A su boca Yo para Mi postre Bueno Para mi Mi sección De postres Me pedí Un café Capuchino Ahí te dan Tres opciones La té Capuchino O El americano De siempre Por 100 pesos Más A tu ticket Te llevas La taza De la vaca Yo empecé Con un pastel De red velvet Un pedacito De una Mínima porción De plátano De ese plátano Macho Plátano frito Un como Un budín De maracuyá Y este Este muffin De zanahoria Precioso Hermoso Cosita bien hecha Cosita bonita Cosita bien hecha No manches Estaba bien rico La verdad Es que yo estaba En mi mente Así de Órale Cómo le hicieron No Está buenísima Esta cosa Tan pequeña Y tan deliciosa Luego agarre El plátano macho Pues nada Que decir Era una fruta Y ya Con lechera Luego tomé Este postrecito De maracuyá Y a mi gusto Estaba un poquito Agrio Este no me terminó De convencer A mí Pero estoy seguro De que A alguien más Le íbamos Para cenar Porque pues sí Sí tenía Lo suyo Luego agarre Mi Pedacito De pastel Red velvet Yo soy fan Del pastel Pero No me dejé Me engañar Tan fácil Aunque este Sí estaba Bien rico También No 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 agarre Otro Porque pues Tenía que probar Más variedad Pero Sí Estaba muy bueno Para continuar Tomé una porción De pera En vino tinto Arroz con leche Y un pan De almendras Relleno de crema Empecé Con la pera Y estaba un poquito Escéptico Dije Qué raro experimento Pero vamos a darle Y sí estaba bueno Está bueno El experimento El arroz con leche Pues está normal Como cualquier arroz No estaba tan Espléndido Pero el pan De almendra Con crema Sí estaba rico Sí Sí me gustó Por último Agarré un cubito De minecraft Una crepa De cajeta Una galleta De dulce De leche Y una paleta De no sé Qué rayos Perdónenme Si me olvidé El nombre Pues la cajeta Estaba buena Y la crepa Estaba buena Y ya La galleta De dulce De leche Sí me deshizo La boca Estaba bien Suavecita Y no estaba Tan empalagosa Dulce En su punto Esa sí me gustó Un buen Y después Agarré Mi cubito De minecraft Era gelatina Nada más Como cualquier otra Estaba buena Y por último Mi paleta De chocolate Con no sé qué Sinceramente Esa no me gustó No me terminó De convencer El sabor O a lo mejor Ya estaba lleno Yo qué sé Al ser uno De los primeros Clientes En entrar A la apertura Nos regalaron Una copa De vino Yo andaba Ahí de farol Pero después Me acordé Que yo no bebo Alcohol Híjole Aquello Me quemó Las entrañas Dije Qué rayos Estaba pensando Pero pues ya Si se preguntan Cuánto cuesta Venir aquí A este lugarcito Pues ahí está La respuesta Algo que me encantó De este lugar Es que Todo Absolutamente Todo Te lo van Preparando En el momento O sea Tu comida Es fresca Recién salida De donde sea Que la estén haciendo Está súper Deliciosísimo Solamente una cosa Consideren Que la comida No se debe De desperdiciar Y pidan Lo estrictamente Necesario Que van a comer Recuerden Que hay mucha gente Muriendo de hambre Y no es justo Tirar comida Bueno Solo es un consejo El lugar está Muy rico Muy muy rico Lo recomiendo Mil por cien Y bueno amigos Ese ha sido El restaurante La vaca Comí Hasta más No poder Intenté comer Sobrepasar Mi límite Pero llegó Un momento En el que dije No ya Este Tengo el mal Del porco Ahorita Tengo un sueño De esos que te dan Cuando comes mucho Pero pues a ver Si se me pasa Fascinar Tapetina Allí en el pasto Así están las cosas Por acá En Parque Tepeyac Espero que el video Haya sido de su agrado Que los haya entretenido Que les haya gustado Y os servido Nos vemos En otra ventura Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño